Joel Gassman, felicitaciones, el poleman del TC Pista, comentá un poco cómo salió la vuelta y cómo te encontraste la pista en esta clasificación de sábado. Hola, buen medio día para todos, muchísimas gracias. La verdad que bien, muy contento por todo el trabajo del equipo. Ayer la verdad que el auto no funcionó bien y lo revertimos ya hoy en el entrenamiento con unos toques de Seba Prosper y la verdad que muy agradecido a él, a todo el equipo por revertir el momento. Y la pista bien, viene limpiándose cada vez un poco más, está cada vez más rápida, así que es cuestión de ir trabajando para ir adaptándonos a ella. ¿Cómo salió la vuelta rápida? Una vuelta atrás de Jacos, en la cual me tomaba la referencia con él a la hora de frenar más que nada. Y después, redondita, creo que salió una excelente vuelta, hicimos una buena diferencia con el segundo, así que me deja tranquilo para encarar la serie. ¿Algún cambio pensando en la serie, más que nada en el ritmo del auto? Siempre hay cosas para hacer, hay detalles los cuales pulir y como decía, pensando en el ritmo hay cosas para tocar, así que bueno, tranquilo. La gran parte ya se hizo, que era revertir el funcionamiento de ayer y bueno, ahora estamos largando adelante, esperemos poder aprovecharlo. Por último, ¿cuán importante es este resultado? Pensando en que esta es la primera de la Copa de Plata. Excelente, excelente. Ayer estábamos sacando cuenta de que estaban casi todos los de la Copa delante nuestro y es importante empezar a descontar. Nosotros no ganamos en el año y tenemos cero puntos en la Copa, así que es importante ir descontando y creo que es una buena oportunidad para hacerlo este fin de semana. Joel, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, un abrazo grande.